Bueno, sí, lo que venimos a contar es un poco sobre el Congreso Imagina, que se va a realizar la semana próxima, 11 y 12 de mayo, en la ciudad de Río Cuarto, en el predio de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Esta es una edición especial, como bien comentabas, es la segunda edición del Congreso, que tiene el eslogan en acción, y es especial porque vamos a contar con un invitado especial, un invitado de lujo, un imaginador que es José Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, que nos va a estar acompañando como disertante en este Congreso, junto a otros segmentos, paneles bastante amplios de diferentes temáticas, que se van a desarrollar a lo largo de los dos días. La idea del Congreso es salir de la esfera agropecuaria o económica y empezar a involucrar a la sociedad, están invitados todos los miembros de la sociedad, que componen la sociedad, toda la ciudadanía, que tenemos de invitados a referentes en economía, como Alfonso Prat-Gay, Martín Tetas, Juan Carlos de Pablo, pero también tenemos referentes en la educación, vamos a tener un segmento sobre la educación, Santiago Bilinski, que habla un poco de lo que son las tecnologías y cómo incorporar las nuevas tecnologías en la educación sin dejarlas de lado, y también referentes del Gobierno de la Nación, del Ministerio de Educación de la Nación, como Max Gullmanelli. En el Imagina 2015 se buscaba hablar un poco, soñar la Argentina que queremos, y en esta Imagina, como lo dice su eslogan, en acción, lo que buscamos es transmitirle a la sociedad el ponerse en acción, en comprometerse los unos con los otros y empezar a involucrarse en las cuestiones diarias, gente que inspira a la sociedad a ponerse en acción, como lo son, por ejemplo, Margarita Barrientos, que ayuda a chicos carenciados con sus comedores, tenemos también a referentes como Juan Bautista Segons, que tiene una fundación, Rugby Sin Fronteras. Hola, entra, es libre y gratuito en el Congreso, lo que sí le pedimos a la gente, por cuestiones de organización, es que se inscriban previamente, lo pueden hacer por la página web del Congreso, que es www.congresoimagina.com. Bueno, en el ingreso se les va a dar una sorpresa, acá uno de los asistentes, para que puedan empezar a ponerse en acción en uno de los segmentos que va a haber en el Salón, que es un segmento, un espacio compromiso, que bueno, esa es la idea, es que lo descubran cuando asisten al evento. Los días son 11 y 12 de mayo en la Sociedad Rural de Río Cuarto, y va a arrancar el jueves a las 8 de la mañana, para empezar con el tema de las acreditaciones, y también el viernes arrancaría alrededor de las 8 y 30.